Bueno, creo que ahí empezó a grabar, entonces vamos con la última parte de explicación del trabajo práctico de interpolación, que sería el trabajo práctico número 3, o sea, acá está el código Trabajo Práctico 2021-3, sobre aproximación de propiedades de vigas con contornos de NURS. Entonces, básicamente el problema que ustedes tienen que resolver es la propiedad de esta sección, que es un cuarto de círculo, y el objetivo de usar un cuarto de círculo es porque se conoce el área y las propiedades exactas, esto la tienen en tablas, y pueden comparar con las propiedades que da el programa, para verificar que efectivamente está dando los resultados con la precisión que dicen. Entonces, el punto que nos vamos a concentrar va a ser el punto 4, de errores y gráficos de convergencia. El programa, la mayoría de la información la van a tener en este archivo de salida, que se llama cuarto de círculo, porque el problema lo van a indicar con este nombre, cuarto de círculo, y error área. Básicamente, voy a tomar, por ejemplo, un ejemplo. Un ejemplo, error área, este. Bueno, vamos a tomar este. A ver si tiene suficientes filas. Va a ser un archivo de este tipo. Ustedes van a tener el indicador del paso de cálculo, y cero es el paso inicial. N es la cantidad de subdivisiones, y acá tendríamos que hablar un poco de qué es lo que estamos haciendo. O sea, nosotros vamos a calcular las propiedades de una sección que está formada por una poligonal que tiene segmentos rectos y segmentos curvos. Entonces, el programa de cálculo solamente trabaja con segmentos rectos. No tiene incorporados segmentos curvos. Entonces, lo que vamos a hacer es aproximar los segmentos curvos por segmentos rectos o poligonales. Entonces, vamos a arrancar en el paso inicial, o sea, el segmento curvo, por ejemplo, ese que está indicado ahí, que es un cuarto de círculo, en este caso particular, arranca acá y termina en este borde acá. Entonces, la primera aproximación va a ser burda. Vamos a aproximar a este sector curvo por una línea recta. Y vamos a calcular las propiedades de toda la sección, asemejando el segmento curvo a un segmento recto. Obviamente que eso nos va a dar una aproximación, y en exceso, o sea, nos va a dar un área mayor que la real, y una inercia mayor que la real. Entonces, ¿cómo vamos mejorando la aproximación? Subdividiendo este segmento, cada segmento por la mitad, en un paso. O sea, en el paso inicial vamos a tener un solo segmento. En el paso siguiente, lo voy a dividir a la mitad, y lo voy a llevar a la posición sobre el sector curvo. O sea, voy a ubicar todos los puntos de la poligonal sobre el perímetro. En el paso siguiente, a estos segmentos de acá, lo voy a dividir en dos, y voy a pasar a tener cuatro segmentos. Dos de cada lado, y todos sobre la poligonal, sobre el sector curvo. Que significa que, a medida que voy refinando o subdividiendo la poligonal, la aproximación va a ir mejorando. Entonces, en el archivo de salida que estoy mostrando, vamos a tener en la primera columna el ID del identificador de paso. Cero es el paso inicial. N igual a uno significa que todos los sectores curvos, de la figura que queremos calcular sus propiedades, van a estar aproximados por un segmento recto, y el área que corresponde al cálculo del área con ese segmento recto. Este es un caso, no es el caso que les tocó a ustedes, sino otro. Entonces, para mejorar esta aproximación, lo que vamos a ir haciendo, vamos a ir subdividiendo en cada paso, todos los segmentos por la mitad. Entonces, acá tenía uno, lo subdivido por la mitad, tengo dos. Si a cada uno de estos dos lo subdivido por la mitad, tengo cuatro. Si a cada uno de estos cuatro lo subdivido, tengo ocho, dieciséis, treinta y dos. O sea, tengo potencias de dos, porque voy subdividiendo las poligonales a la mitad. Incrementando el número de lados al doble en cada paso. Y evidentemente, el área, fíjense, en este caso el área tiene que dar pi, porque esto es el cálculo para el área de un círculo. Y fíjense que con un segmento acá arranco en dos, después dos con ochenta y dos, tres, y va llegando al tres catorce. Entonces, el tema es que si seguimos así, no sabemos cómo definimos cuándo parar. Para eso vamos a usar un criterio de error admisible o tolerable. Para eso vamos a poner las tolerancias y vamos a indicar la precisión. A ver si, repasando un poquito el enunciado, qué es lo que se pedía. Acá está. Ejecutar el programa de cálculo, el programa utilizando como parámetro de cálculo para la precisión, cinco cifras significativas. Entonces, este es mi error tolerable. Cinco cifras significativas. Que por lo menos cinco cifras de la mantiza, del valor que estoy buscando, del área, de la inercia, de todos los parámetros que calcula el programa, sean coincidentes con el valor exacto. Entonces, por ejemplo, esto fue hecho con cuatro cifras significativas, y ven que se alcanzó las cuatro cifras recién en el último paso. Entonces, de esa manera no seguimos subdividiendo hasta el infinito, sino que vamos a parar cuando nuestra aproximación tenga la precisión deseada. Entonces, para el cálculo del error, vamos a necesitar usar el estimador de error de Richardson, lo voy a repasar ahora, que precisa conocer el valor actual y el del paso siguiente. Fíjense que en el paso, acá dice 2.884, que es el valor del paso siguiente. Con el valor en el paso actual y en el paso siguiente, Richardson puede calcular el error, tanto el absoluto como el relativo. Entonces, si conozco el error relativo, está directamente relacionado con las cifras significativas. Si conozco las cifras significativas, conozco el error relativo, y si conozco el error relativo, conozco las cifras significativas. Entonces, puedo saber en cada paso cuántas cifras de significativas o de precisión tiene mi aproximación. Cuando llegué a las cifras significativas que me impuse como tolerancia, ahí paro el proceso y esta es la salida del programa. Entonces, yo lo que sé es que en cada paso las cantidades calculadas mejoran su precisión. Lo que voy a tener es que ver cómo calculo el error para estimar la precisión. Entonces, acá hay dos apuntes que lo tienen en el campo virtual y este se llama Error en las propiedades de secciones curvas aproximadas por poligonales que trata de cómo el programa calcula el error cuando ustedes aproximan un sector curvo por una poligonal. ¿Y cuál es el error en las cantidades? ¿Cómo varía el error en las cantidades calculadas con esta poligonal? O sea, vamos a ver durante los métodos del cuatrimestre que vienen tienen que ver con esto que son curvas que son aproximadas con poligonales pero lo que queremos en realidad es aproximar la poligonal la curva para calcular propiedades. Por ejemplo, si quisiéramos calcular el área debajo de la curva la vamos a calcular indirectamente a través de la poligonal. Y la precisión del área así calculada va a depender de la cantidad de segmentos que tenga la poligonal. O sea, es evidente que cuando más segmentos utilice más se va a aparecer la poligonal de la curva y más precisa van a ser todas las cantidades que se calculen a través de la poligonal. Pero si no, van a tener y siempre van a tener algún error que ese error va a ser función de la cantidad de segmentos o también del tamaño de la discretización. ¿Cómo se mide el tamaño de la discretización? En general con un valor característico H. H es el tamaño característico de cada unidad de discretización. En este caso sería de cada segmento de la discretización. En general los segmentos tienen longitudes diferentes pero siempre estamos hablando en una dimensión en X por ejemplo pero ya vamos a ver que hay métodos que utilizan discretizaciones con igual longitud y si las longitudes fueran diferentes se utiliza el segmento mayor como representativo de la longitud de cada segmento. entonces la idea es que si esta función F en H representa una aproximación a la función F en X cuando el H tiende a 0 voy a tener la cantidad de segmentos va a tender infinito y la poligonal se va a parecer a la función tiende a la función eso es lo que se indica con este límite y si tenemos una propiedad por ejemplo el área que depende de la función ¿qué sería el área? la integral debajo de la curva y la vamos a calcular como con la función aproximada F H entonces también cuando el H tiende a 0 a la propiedad calculada con la separación H le llamamos A sub H y cuando H tiende a 0 o sea que utilizamos infinita cantidad de segmentos esa cantidad calculada no sé si se alcanza a ver o está muy chiquitito pero creo esa cantidad calculada va a tender al valor exacto ¿qué es el error de discretización? el error de discretización es el error que se comete en el cálculo de cantidades aproximadas por utilizar una función discreta en vez de la función exacta y lo identificamos usualmente con el subíndice H indicando el H es no digamos que es superuniversal pero es una característica indica que se refiere a una cantidad dependiente de la discretización ¿no? entonces ¿cuál va a ser el error de discretización? al cálculo del área va a ser la diferencia entre el área exacta y el área A sub H calculada con la poligonal de tamaño H decimos tamaño H insisto al tamaño característico de la poligonal este entonces este error va a ser una función de ese tamaño H de la de esa distancia H de la poligonal y lo que vamos a asumir es que se puede expresar como una serie de Taylor de este parámetro H o sea el error se puede expresar como C1 por H C2 por H cuadrado sobre 2 factorial C3 por H al cubo sobre 3 factorial y simplemente una serie de Taylor y usualmente según el método de cálculo que usemos algunos términos de los primeros son 0 hasta que el primer elemento 0 vamos a suponer que sea P el primer exponente de H diferente de 0 en la serie de Taylor por ejemplo si fuera P igual a 2 esto sería C2 por H a la 2 sobre 2 factorial sería el primer término no nulo ¿por qué es importante el primer término no nulo? porque el resto que tienen exponente más alto P más 1 y superior son infinitésimos 2 superior ¿qué quiere decir infinitésimos 2 superior? que en el límite dejan esto se anula mucho más rápido que el primero y entonces el primer término es el que manda en el comportamiento del error o sea podemos decir que el error va a ser una constante aproximadamente por H elevado a la P donde P es el primer término no nulo de la serie de Taylor esto también es bastante universal o sea es común si yo puedo representar mi cantidad aproximada por una serie de Taylor el error va a tener este comportamiento o sea una constante por H a la P donde la constante no depende de H y P es lo que se llama el orden de convergencia o la velocidad de convergencia esto cuando cada método de cálculo va a tener su P característico y cuando más grande sea el P más preciso es el método porque se indica que puede reducir el error más rápido a medida que disminuyo el H entonces bueno hay veces como en el caso que estamos haciendo que no usamos el H sino en forma indirecta el H lo podemos definir por la cantidad de segmentos con que dividimos cada sector curvo entonces digamos si volvemos al dibujito que estaba al principio el H sería esta longitud en X después sería la proyección de la mitad de esa en el segundo paso y la cuarta parte en el tercer paso entonces podemos definir H como L dividido N o sea sería una longitud característica del segmento curvo este L dividido N la cantidad de segmentos entonces en vez de usar H utilizo N la cantidad de divisiones el error me va a quedar como C dividido N a la P o sea el error y ahora le digo que es el error en N de cantidad de divisiones va a ser inversamente proporcional a N o sea cuando las divisiones tienden a infinito el error tiende a cero y el error va a ser proporcional a 1 sobre N elevado a la P si paso esto a escala logarítmica me va a quedar que el logaritmo del error es igual al logaritmo de la constante C menos y acá esto me queda N elevado a la menos P o sea cuando calculo el logaritmo va a ser menos P por el logaritmo de N ¿Qué significa esto? que cuando yo grafique el error en escala logarítmica el error versus las cantidades de divisiones volvemos al ejemplo un poquito la cantidad N de divisiones es esta o sea 1 2 4 son la cantidad de divisiones que estoy usando para aproximar la propiedad característica en este caso el área en escala logarítmica varía de manera lineal o sea fíjense el logaritmo del error que sería el eje I es igual al logaritmo de C una constante menos P una constante que sería la pendiente por el logaritmo de N que sería el X o sea si yo grafico esta función en un par de ejes logaritmo de N logaritmo de E debería ver que el error se comporta como una recta con pendiente P pendiente P quiere decir que si avanzo 1 en logaritmo de N tengo que bajar P en el logaritmo del error entonces vamos a suponemos que no que tenemos estas mediciones tenemos el error y las aproximaciones del error para cada logaritmo de N de su división puedo calcular el error para dos subdivisiones diferentes N1 y N2 entonces voy a tener dos expresiones agrando un poquito más para que se vea mejor voy a tener dos expresiones para el error una para el error para N1 divisiones y otra para N2 ya que tengo dos ecuaciones con en realidad hay tres incógnitas pero no hay dos incógnitas P y la constante C entonces si resto estas ecuaciones puedo eliminar la constante C y me queda que la resta del logaritmo de los errores es igual a P por la resta de los logaritmos de las divisiones y de acá puedo sacar P la velocidad de convergencia que sería la inclinación de de esta recta como una función de los errores y del logaritmo de las divisiones entonces lo que tenemos que hacer es lo que nos va a pedir el trabajo práctico es calcular los errores exactos o sea ¿por qué puedo calcular el error? porque como tengo que hacer un cálculo sobre un cuarto de círculo el área exacta la conozco que vale pi por r cuadrado sobre 4 porque es un cuarto de círculo quiere decir que si conozco el área exacta puedo calcular el error exacto para N divisiones y que va a ser el área exacta pi por r cuadrado sobre 4 menos el área calculada con N divisiones todo en valor absoluto ese es el error que se comete para N divisiones y es el error exacto insisto esto lo podemos calcular en este caso donde el área exacta se conoce si el área exacta no se conoce la deberíamos calcular el error lo deberíamos calcular de manera indirecta usando el método de Richardson y el método de Richardson asume que el error varía como c por h elevado a la p y este y asume que el p es conocido fíjense que si yo tengo este que el error es este c por h a la p es la diferencia entre el área exacta y el área calculada para una subdivisión en h para entonces si utilizo una subdivisión h sobre 2 voy a tener un error para esa nueva subdivisión y esto va a ser c ahora en vez de ser h a la p es h sobre 2 a la p me queda c por h a la p sobre 2 a la p o sea que cuando utilizo el h sobre 2 los errores quedan vinculados porque en realidad esto me está diciendo que el error es el error anterior c por h a la p dividido 2 a la p entonces acá está es el error trabajando un poco con la ecuación esto me queda que el error para h sobre 2 es el error para h multiplicado por este factor 2 a la p menos 1 sobre 2 a la p y esto nos va a permitir despejar la constante c de manera aproximada va a ser 2 a la p sobre 2 a la p menos 1 por h a la p ¿por qué? ¿por qué pongo este signo de aproximación? porque en realidad esta constante c en h para el error en h sobre 2 no es exactamente igual a la misma constante c para el error en h pero a medida que el h tiende a 0 estas dos constantes tienden a ser iguales y asumo que son iguales y de ahí despejo esa constante c y si conozco la constante c puedo calcular el error resustituyendo acá en la diferencia de los dos errores o sea bueno acá tengo p y puedo digamos puedo calcular si conozco la constante c ya puedo calcular el error e sub h reemplazando c acá en esta expresión y me va a quedar que el error en h lo pongo con minúscula porque en realidad no es el error exacto sino es la aproximación de Richardson para el error en h va a ser 2 a la p sobre 2 a la p menos 1 por el área en h menos el área en h sobre 2 fíjense que puedo calcular una aproximación al error sin que intervenga ningún valor exacto o sea todo esto es calculado y por qué se llama estimador porque no es una medida exacta del error porque no es exacta por esto que dije recién o sea porque la constante c no es cierto que sea igual para el error su h que para el error con división h sobre 2 pero van a ser muy muy iguales entonces esta medida del error es la que se llama el estimador de Richardson y va a depender de dos cantidades numéricas calculadas una para una separación h y otra para una separación h sobre 2 y del coeficiente p que depende del método entonces los dos casos más comunes es que sea p igual a 1 p igual a 2 en el caso de p igual a 2 que es el que en nuestro caso el error es 4 tercios o sea porque nos va porque 4 tercios porque 2 al cuadrado es 4 y abajo 2 al cuadrado es 4 menos 1 3 o sea nos queda 4 tercios de la diferencia de las áreas y este es el estimador de error de Richardson en vez de usar el h usamos el n o sea lo que tenemos que hacer es reemplazar cada h por l sobre n y el error va a quedar c sobre n es esta expresión que está acá nosotros vamos a usar el error que es lo mismo o sea vamos a calcular el error como la diferencia entre el área n y el área calculada para una subdivisión más grande que sería el doble o sea si acá utilizo n segmentos para el cálculo del área acá estoy utilizando dos n segmentos para el cálculo del área y con esto y con el p tengo la estimación del error básicamente eso es lo que hace esta salida que está acá este error absoluto está calculado como la diferencia en valor absoluto entre estas dos áreas el área para n igual a 1 y el área para n igual a 2 multiplicada por 4 tercios si yo hago la diferencia de estas dos cantidades fíjense acá está fácil de hacer lo puedo hacer con la calculadora porque si yo resto estas estas cantidades esta vale 2 voy a tener la resta me va a dar 082 84 27 124 755 cortamos ahí y a esto lo multiplico por 4 y lo divido por 3 me da 1 10 4 5 6 9 4 fíjense que es este valor que está acá o sea este es el error calculado por Richardson y este error relativo es este error dividido el área que si no me equivoco debe utilizar el área y más 1 o sea estos indicadores de error no son exactos son aproximados porque si quisiéramos los errores exactos deberíamos conocer la cantidad exacta y no las conocemos pero a medida lo que vamos a ver ahora ese es el objetivo del punto 4 identificar cómo se comportan estos estimadores de error y para poder ver si podemos confiar en ellos entonces en realidad estas son aproximaciones al verdadero error y a partir de esas aproximaciones vamos a calcular los decimales y las cifras significativas sigamos entonces ¿cuánto vale P para el cálculo del área? o sea Richardson ¿qué valor de P asume? entonces vamos a calcular el valor P en este punto 5 vamos a calcular el valor de P entonces vamos a asumir que la tasa de convergencia P P es la tasa de convergencia es la velocidad con que converge el error o sea es la pendiente de esta recta cuando mayor sea el P más empinada es la recta y significa que más rápido decrece el error aumentando la subdivisión o sea que más precisión tiene vamos a mostrar acá que si este que podemos obtener esa tasa de convergencia la tasa de convergencia vale para cualquier aproximación de cualquier sector curvo entonces si yo por ejemplo tomo un círculo voy a evaluar qué error se comete al aproximar el círculo por una poligonal de cuatro lados iguales que va a ser un cuadrado y cómo va evolucionando el área a medida que aumento los lados de la poligonal o sea acá voy a tener una poligonal de cuatro lados al dividirla por dos cada lado tengo ocho y al dividir cada uno de estos lados en dos tengo dieciséis entonces para el caso particular del círculo conozco el área que depende de las n divisiones lo conozco porque está en tabla es el área de una poligonal y el área calculada de la poligonal es n pi r cuadrado sobre dos por el seno de dos pi dividido n donde n es la cantidad total de segmento sí es la cantidad total de segmento entonces si desarrollo en función de una serie de Taylor en función del de n de la cantidad de divisiones voy a llegar a a esta expresión donde me dice que el seno de dos pi sobre n tiene esta forma o sea dos pi sobre n menos dos pi al cubo sobre n al cubo n a la 5 o sea en la medida que el n sea un número grande o tiende a infinito estos términos se van a ir haciendo cero y este si calculo el área aproximada tengo que multiplicar a esta serie por n r cuadrado sobre 2 entonces cuando multiplico al primer término por n el n de arriba se cancela con el de abajo el dividido 2 se va con el 2 de acá y el primer término va a quedar pi por r cuadrado que es el área exacta del círculo cuya área quiero calcular quiere decir que el error va a ser el área aproximada menos o el área exacta entonces tendría que restarle a la serie los términos que el primer término o sea tendría que hacer esto menos pi por r cuadrado y cuando hago la resta solamente van a quedar los términos de orden superior al 2 y ese o sea que el error en n va a variar como 1 o sea acá va a tener tiene un n arriba y un n cubo abajo acá tiene un n arriba y un n a la quinta abajo o sea que el error va a variar el primer término dividido en el cuadrado el segundo dividido en la cuarta y en el límite cuando el n tiende a infinito todos los términos menos el primero los puedo eliminar porque es como que tienden a cero más rápido que el primero y el comportamiento del error va a ser proporcional a c dividido n al cuadrado quiere decir si comparo con la expresión que tenía para el error yo había dicho que el error es de orden p si varía como c sobre 1 por n a la p como acá varía sobre c por 1 sobre n cuadrado de acá puedo deducir que el cálculo del área hecho por una poligonal tiene un orden de convergencia 2 y podemos entonces como ya sé que el orden de convergencia es 2 el error lo voy a calcular como 4 tercios porque este 4 tercios depende del p como la diferencia de dos áreas consecutivas bueno entonces esto es este esta fórmula de lo que mostré recién o sea acá está usando el 4 tercios y este es el error pero yo no sé si este error está lejos o está cerca del error verdadero entonces eso es lo que quiero verificar en el punto en el punto en el último punto del trabajo práctico o sea me voy a basar en los resultados que están en el error guión bajo área en ese archivo y con la información de ese archivo lo primero que voy a calcular es el valor de p entre dos puntos consecutivos o sea dos puntos consecutivos de qué de error y de n error y de n o sea para cada n dos n consecutivos voy a a calcular el error el logaritmo el logaritmo del error de los errores y indirectamente voy a calcular el el valor este perdón el valor de p como está haciendo la resta de los logaritmos de los errores sobre el logaritmo de n y lo que se pide en el trabajo práctico es este o sea esto lo tengo que hacer para cada punto dato y mostrar una tabla donde qué valor me da ese p este es el p verdadero o sea el p que porque esto se hace con los errores exactos entonces y lo que debería verificar que esto sea igual al error asumido donde asume que para el error asumido que este p vale 2 o sea este p debería valer 2 y me pide hacer una tabla con estos cálculos y este un gráfico donde muestre la evolución del error del logaritmo del error con el logaritmo de n o sea me está pidiendo que haga este gráfico que estaba acá bosquejado que era graficar el logaritmo del error con el logaritmo de n para ver que efectivamente es una recta y para verificar que efectivamente la pendiente p es igual a 2 entonces ustedes lo van a hacer en Octave digamos yo lo hice para graficar en en Excel y lo que hice fue poniendo para cada diferente cantidad de divisiones en este caso es el ejemplo no es exactamente el que tienen que hacer ustedes sino tomé el problema del área del círculo cuando es aproximada por una poligonal de 4 lados después de 8 después de 6 después de 32 y voy obteniendo estas áreas aproximadas este el área las diferencias de área es esta columna que está acá de áreas aproximadas y este en esta columna está el error exacto o sea que sería la diferencia entre el área aproximada que sería esta columna que está acá y el valor exacto del área que para este caso es pi por r cuadrado sobre 4 no en este caso que era un círculo es pi por r cuadrado entonces voy a tener un error exacto en esta columna y voy a tener un error aproximado que es el que me da la fórmula de richardson simplemente para este comparar perdón que me agrande mucho tenemos este fíjense que el error exacto da 1.14 y la fórmula de richardson que depende de este de estos valores diferencias de áreas calculadas perdón prácticamente lo mismo fíjense que ya para 8 divisiones tengo 3.13 3.10 acá tengo 8.01 y 7.99 que es prácticamente 8 por ría la menos 2 y así sucesivamente fíjense que acá va 5.044 acá 5.043 obviamente que el exponente cada vez es más chiquitito porque el error es cada vez más chiquitito porque la cantidad n de divisiones es cada vez más grande pero lo que muestra esto es que a medida que el n tiende a infinito el valor de error de richardson tiende al error exacto entonces eso porque es importante porque entonces yo puedo calcular las cifras de precisión que tiene cada cantidad aproximada usando el estimador de richardson como si fuera el error real eso es lo que hace el programa pero no es lo que queremos hacer lo que queremos hacer es verificar que para calcular el error richardson dijo que el p la velocidad de convergencia es 2 entonces lo que vamos a hacer es verificar la velocidad de convergencia entonces para verificar la velocidad de convergencia tenemos que usar esta fórmula para la velocidad de convergencia para el dato y tengo que calcular el logaritmo del error en y menos el logaritmo del error en y más 1 en el paso siguiente y el logaritmo de ni menos logaritmo de ni más 1 o sea la cantidad de divisiones en el paso y en el paso ni más 1 si grafico esa cantidad p sub i para cada dato obtengo esta columna que está acá fíjense que cada valor de p depende del logaritmo del error para una cantidad de subdivisiones por ejemplo en este caso 4 y acá 8 y lo mismo arriba cuando hago el cálculo que mostró la teoría obtengo este valor 1,866 y a medida que va aumentando el n el error este va este no el error la la constante p la velocidad de convergencia va tendiendo a a 2 entonces porque es 1,99 no es este es prácticamente 2 o sea lo interesante es que este cálculo lo hago lo puedo hacer solamente en casos muy particulares donde conozca los valores exactos entonces como en el caso del círculo el área exacta se conoce puedo conocer los errores exactos que se cometen en cada paso de iteración para una determinada cantidad de poligonales y entonces lo que me está diciendo esto que efectivamente en la velocidad de convergencia el p es 2 como lo había supuesto y después para terminar el trabajo práctico lo que van a tener que hacer es graficar el comportamiento del error o sea en el eje en el eje en el eje de la cí vamos a poner el logaritmo del error y en el eje de las x vamos a poner el logaritmo de n entonces cada punto va a tener por ejemplo el primer punto tiene tiene el logaritmo del error 06 que está 05 06 y el logaritmo del error es 0.05 que sería este punto que está acá arriba y así si voy graficando lo interesante es que cuando grafico todos los puntos que obtuve con el error exacto lo que noto es que van a estar alineados ¿no? ¿por qué están alineados los puntos? y eso es porque yo asumí que el error se comporta como una serie de Taylor donde el primer exponente de la serie de Taylor es el que manda y cuando le calculo la pendiente a esta recta o sea lo que tengo que hacer es avanzar en 1 en X y ver cuánto avanza Y cuando se avanza en Y cuando esto vale 1 y si hacen el cálculo van a ver que bueno obviamente es lo que indica acá es la pendiente es 2 entonces yo lo que estoy demostrando indirectamente es que esta forma de calcular el área aproximada efectivamente tiene una velocidad de convergencia P igual a 2 ¿por qué me interesa la velocidad de convergencia? insisto porque el error estimado por Richardson depende de la velocidad de convergencia P o sea el error perdón a ver Richardson acá está un poquito más atrás no este es el enunciado acá está el error de Richardson S sobre N a la P o este a ver un segundo lo tengo lo tengo al final acá está el error de Richardson es 2 a la P sobre 2 a la P menos 1 por el área H menos el área con una subdivisión H sobre 2 y si P vale 2 esta constante C vale 4 tercios y de ahí sale que el el error es 4 tercios por la diferencia 4 tercios esto que está acá de dos áreas consecutivas entonces lo que voy a tener que hacer es calcular este valor de P utilizando cantidades el error exacto y el logaritmo de de N que es la cantidad de divisiones insisto no para este ejemplo ustedes van a tener un cuarto de círculo que va a tener otra área exacta y otra cantidad de lados de poligonal pero eso igual les va a permitir obtener estas columnas aproximadas con esta columna aproximada del error calculo la velocidad de convergencia y voy a chequear que efectivamente sea 2 bueno eso es este básicamente lo que dice el enunciado acá del trabajo práctico en el punto 4 calcule la velocidad de convergencia P del error del área este comparando dos errores exactos sucesivos y dos discretizaciones sucesivas N y N y más 1 y calculo el P y después entonces con eso genera una tabla de error estimado logaritmo de N logaritmo del error estimado y el P el valor de P que debería ser 2 y después genera el gráfico de convergencia con la evolución del logaritmo del error con el logaritmo de N lo que nos está pidiendo es este gráfico que está acá lo pueden generar lo pueden ayornar le pueden cambiar los títulos del eje pero lo importante es que se vea que los datos están alineados y que la pendiente esto no hace falta porque está en la tabla pero si lo quieren ayuda que la pendiente de esta recta es 2 porque dice 1 y 2 porque cuando avanzo 1 en X tengo que avanzar 2 en Y eso me da la obviamente tiene que estar la misma escala en los dos en los dos ejes o sea si modifico la escala del gráfico moviéndolo ya la pendiente va a variar pero la idea es que cuando la escala es la misma para los dos o sea que prácticamente son cuadrados estos la pendiente de la recta valga 2 bueno yo creo que con esto y lo de la clase pasada ya van a tener lo suficiente para para ir calculando para hacer el trabajo práctico un punto que es relevante es decir bueno ¿por qué insisto tanto con esto de calcular el error y las cifras significativas? porque la realidad es que los programas actuales no lo hacen a eso y desde el punto de vista de ingeniería el ingeniero es responsable de la precisión de sus resultados o sea este digamos este usted lo correcto sería entregar que nosotros pudiéramos calcular cada resultado y tener a la par la precisión deseada por ejemplo cuando nosotros acá estamos calculando el área aproximada o sea este programa no nos va a dar el área exacta sino que nos va a dar el área aproximada pero ¿por qué puedo parar en un punto? porque yo ya sé la precisión que tiene o sea si yo quiero cinco cifras significativas sé donde que el valor entregado va a tener cinco cifras o si digo que quiero tener un error menor que el 1% puedo estar seguro que el valor que estoy entregando tiene un error menor al 1% respecto del error exacto eso que parecería tan sencillo en la práctica los programas todavía no lo hacen yo creo que de aquí a un tiempo cinco diez años quizás antes los programas lo van a poder entregar pero hoy en día no los programas entregan un valor que va a depender de la discretización y como en general todavía no hay facilidades suficientes para discretizar de manera automática todos los valores entregados tienen un error de discretización lo importante es que ustedes puedan asegurar que ese error de discretización tiene la precisión está por debajo de una cierta tolerancia a ver lo que quiero decir es digamos ustedes son responsables de la precisión del resultado no la computadora la computadora solamente calcula pero ustedes son responsables por la precisión de ese resultado porque es importante que ustedes garanticen una cierta precisión porque en cierta manera eso no digo que los libera judicialmente de una catástrofe pero tomemos por ejemplo el edificio de Miami o sea la tecnología va evolucionando y si ustedes pueden asegurar que al momento de hacer un cálculo usaron todo el estado del arte o sea la tecnología al día en la época que hicieron el cálculo no los pueden declarar culpables o sea si por el contrario no usaron o usaron las herramientas de manera incorrecta ustedes son responsables entonces digamos para mí lo que pasó en el edificio de Miami es que yo creo que se cometieron algunos errores o sea en el sentido de que digamos al momento de hacer el cálculo se podían haber utilizado elementos digamos cosas más precisas pero a su vez también falló la parte de la tecnología constructiva los materiales que se emplearon en fin es toda una serie de factores que no fue una única causa sino que se combinaron varios para generar la catástrofe pero lo importante es que ustedes estén seguros de los resultados que están entregando entonces estas cosas estos análisis de error son los que nos garantizan de que nosotros estamos entregando resultados con un margen de seguridad adecuado insisto los programas actuales no calculan ese margen de seguridad y eso va mejorando con el tiempo porque a medida que evoluciona la tecnología cada vez se obtienen resultados más precisos pero digamos 30 años atrás cuando las máquinas no tenían suficiente poder hay casos por ejemplo de plataformas petroleras que no es que fueron mal calculadas fueron calculadas con un margen de error muy grande y digamos la tecnología que había disponible en esa época no permitía combinar fíjense que Richardson precisa para calcular el error dos discretizaciones sucesivas una con una separación H y una con una separación H sobre 2 hace 30 años hacer una discretización H en algunos problemas por ejemplo casos que yo hice llevaba 5 días y entonces no se pueden perder otros 5 días para hacer la discretización H sobre 2 pero la única manera de poder comparar que mi resultado tiene una precisión adecuada es calculando usando dos discretizaciones diferentes en esa época la costumbre usual era usar una única discretización y todos se escudaban con el criterio de ingeniería es decir que decían si el ingeniero usa criterio esa discretización va a estar bien hecha y no estaba el criterio de ingeniería es algo muy subjetivo y esa plataforma se calculó con una discretización insuficiente y para colmo cuando veamos elementos finitos vamos a ver que los errores de discretización siempre están del lado de la inseguridad o sea que siempre nos dan valores de tensión que son menores que los que surgen eran en la práctica y lo que pasó es que fue calculado para una determinada carga de tormenta y cuando vino una tormenta grande las tensiones fueron mayores que las que se pensaba y la plataforma se cayó y además del costo económico de cada plataforma esa en su momento costó más de 500 millones de dólares está toda la pérdida de vida humana y entonces insisto quizás es muy difícil por ahí no sé si puedo llegar a transmitir la idea de lo importante que son estas cosas por el impacto práctico que tienen eso lo vamos a ver ahora con más énfasis en el segundo cuatrimestre bueno yo creo que en el momento que usted haciendo el trabajo práctico creo que lo van a entender mejor y ya en el segundo cuatrimestre con los últimos trabajos prácticos estos conceptos deberían estar más asimilados bueno voy a cortar la grabación acá esto lo van a tener en el entonces en el canal de youtube voy a detener